¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentándole noticias de la frontera misma de la ciencia en relación a la epidemia de COVID-19. Hemos platicado en otras ocasiones sobre el funcionamiento general de los virus. Los virus, volvemos a repetirlo, no son estructuras vivas, son estructuras en donde no ocurren reacciones químicas continuas y complejas. Esa colección de reacciones químicas las llamamos metabolismo. Lo encuentra usted hasta en la bacteria más simple, pero no encuentra usted estos procesos en el virus más complejo, que por cierto no es el que nos ocupa ahora. Hay otros virus más grandes y con más monerías. Este virus tendrá quizá unos 200 millones de átomos nada más, es chiquito, hay unos que tienen muchos más. Al igual que todos los demás virus, es esencialmente una mezcla entre una ratonera y una jeringa. Es una jeringa porque tiene una estructura hueca hecha principalmente de proteína y puede tener algunas cosas más. Algunos virus tienen grasas, por ejemplo. Y en el interior de esta estructura hueca que se llama cápside, se encuentra alguna forma de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son una familia de sus... La familia de los ácidos nucleicos es una colección de sustancias con estructura molecular muy similar y todas sirven esencialmente para lo mismo, para almacenar instrucciones. Para almacenar instrucciones moleculares que unos robots moleculares de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, los ribosomas, sabe leer y sabe producir proteína a partir de esa información. Las proteínas realizan todas las cosas importantes o casi todas las cosas importantes que pasan en una célula. Así que si usted controla lo que pasa a nivel de la producción de proteínas, usted puede controlar lo que pasa en una célula. Un virus típico, como el que nos ocupa en esta ocasión, tiene instrucciones grabadas en el ácido nucleico que está en su interior que le dicen a la célula cómo fabricar copias del mismo virus. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Seguimos repitiéndolo porque no falta por allí. La persona que nos hace el honor de escucharnos por primera vez y la persona que tiene dudas sobre la forma en la que funcionan los virus, si están vivos o no, etcétera, etcétera. Hay toda una discusión a mi modo de ver y a modo de ver de la mayoría de los biólogos muy bizantinas sobre si los virus están vivos o no. Una distinción muy clara es la del metabolismo. Y hay otras distinciones que hacen muy difícil creerse los argumentos muchas veces muy retorcidos de las personas que dicen que los virus sí están vivos pero que son parásitos extremos. Pero bueno, de eso no se trata esta capsulita del día de hoy. De lo que se trata es de lo siguiente. Para que un virus pueda realizar su función, para que pueda atacar a una célula, necesita engancharse a alguna de las proteínas que hay en la membrana de las células que ataca. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Si usted pudiera ver de cerca con unos lentes especiales la superficie de una célula, vería como una especie de mar hecho de grasas en los que flotan cosas parecidas a icebergs, pero icebergs abstractos con formas muy caprichosas, esas cosas, esos icebergs que flotan en este mar de grasa son las proteínas de membrana. Y desde que empezamos a entenderlas hace ya bastantes décadas se ha acumulado mucho conocimiento sobre ellas. Tienen un papel fundamental en el desarrollo de la vida normal de un cuerpo, de un organismo hecho de muchas células. Tienen también un papel fundamental en la vida de las bacterias, de células independientes, protozoarios, bacterias, etc. Y un mal funcionamiento de estas proteínas por lo mismo puede producir enfermedades muy graves. Hemos mencionado en varias ocasiones el caso de la diabetes. En la membrana de nuestras células existe entre muchos otros tipos de proteínas de membrana el famoso receptor de insulina que se encarga de todo lo que he platicado. Existen muchos tipos diferentes de proteínas de membrana en la superficie de una célula. No sabemos todavía cuántas, pero hay muchas. Cada vez se descubren nuevas proteínas de membrana. No tantas como en el pasado porque ya han sido descubiertas la mayoría de ellas. Pero bueno, todavía quedará alguna por descubrirse. El asunto es que el virus no se puede agarrar a cualquiera de estas proteínas de membrana. En la cápside de todos los virus hay siempre cuando menos una proteína que se sabe pescar a alguna proteína de membrana de la célula que va a atacar. En el caso del virus de la gripe común, la proteína que realiza este proceso se llama hemaglutinina y es una de las proteínas que sirven para clasificar a los virus que producen la influenza común, la gripe común. Gripe e influenza son homónimos, se refieren a la misma enfermedad general. Bueno, a la misma colección de signos y síntomas. Muchas enfermedades comienzan con una gripe cuerpo cortado, fiebre alta, ya sabe usted. En algunos casos, en la gran mayoría afortunadamente, ocurre lo que usted ya sabe. Está usted unos días con la molestia y luego se le quita. En otros casos, según el tipo de virus que haya entrado a su cuerpo, pues puede usted deshacerse literalmente como sucede con los casos de ébola que comienzan con el aspecto de una gripe. El asunto es que el virus de la gripe común tiene una proteína bien identificada que es la hemaglutinina, que se le sabe pegar a ciertas proteínas en la membrana de muchas células. COVID-19 tiene una proteína que realiza la misma función. Cuando usted ve, bueno, no COVID-19, SARS-CoV-2. Cuando usted ve el virus al microscopio electrónico, le ve usted un montón de piquitos alrededor. De allí el término coronavirus, también lo hemos comentado antes. Parece como la silueta de una corona. Esos piquitos, la proteína de pícoro, proteína de punta, tiene varios nombres en español, en inglés es spike protein, se engancha a una proteína que ya ha sido identificada en la membrana de las células humanas. Si usted revisa distintos tipos celulares en nuestro cuerpo, encontrará distintos tipos y cantidades de proteínas de membrana. Usted no encuentra el mismo tipo de proteínas de membrana en una célula del hígado que en una célula de la piel. Si hay algunas proteínas que son comunes, prácticamente todas las células del cuerpo tienen receptores de insulina, por ejemplo. Pero las células de las vías respiratorias, en particular las que están adentro de nuestros pulmones, las células del riñón, las células de las arterias, de la cara interna de las arterias, tienen una proteína que le resulta especialmente adhesiva a la proteína de pico del virus. Es por eso que esas células son infectadas con más facilidad por los coronavirus. Si usted desarrolla un tratamiento, puede intentar, entre otras cosas, ya lo hemos comentado en programas anteriores, puede intentar bloquear esa proteína. Si quiere usted hacer una vacuna, le conviene entrenar al cuerpo humano a desarrollar anticuerpos que se le peguen a la proteína de pico. Los anticuerpos, lo hemos comentado antes, son proteínas relativamente pequeñas, no son moléculas demasiado grandes, que están construidas por nuestro cuerpo para pegarse, por diferencia de cargas eléctricas a ciertas proteínas. Si usted ve la superficie molecular de una proteína compleja, la que sea, por ejemplo, la proteína de pico del virus, verá que es una estructura gigantesca, hecha con miles de átomos, y el patrón de distribución de cargas eléctricas en su superficie es muy peculiar. Un anticuerpo tiene un patrón de cargas eléctricas que es complementario al patrón de cargas eléctricas en algún rincón de la proteína de pico. Si el proceso de desarrollo de anticuerpos es el apropiado, el cuerpo desarrollará anticuerpos que se le van a pegar a la proteína de pico, de manera que esta proteína ya no se puede pegar a la proteína de la membrana de las células que ataca. Es como si le hubiera puesto usted un guante al coronavirus. Ya no tiene forma de agarrarse de la proteína de la membrana de la célula humana y se acaba el problema. Eso es lo que se consigue con una buena vacuna. Que por cierto, ya son más de 120 proyectos internacionales de desarrollo de vacunas. Así que vacuna vamos a tenerla. ¿Cuánto tiempo tarde en llegar? ¿Cuánto tiempo tardarán las pruebas de efectividad para ver durante cuánto tiempo se mantiene protegido el cuerpo humano contra una infección, etcétera, etcétera? ¿Qué tan efectiva es en adultos, en adultos mayores, en jóvenes? Todos esos estudios van a tomar tiempo, pero vamos a tener vacunas, no se preocupe. El caso es que para desarrollar la vacuna necesita usted encontrar la manera de bloquear esta proteína. Si usted bloquea esta proteína, el virus no se puede pegar a las células humanas. Bueno, hay una sorpresita por ahí que afortunadamente está siendo descubierta a tiempo. Bueno, todavía no estamos seguros de la realidad de esta nota. Ahorita le voy a decir por qué. Un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, dirigidos por Peter Kulen y Yohei Yamauchi. Le digo los nombres porque si usted está interesado, interesada, puede buscar la información en internet. Estas personas dirigen un grupo de investigación experto, es un grupo conocido, que acaba de presentar un trabajo para ser analizado en alguna revista científica de prestigio y si los analistas de esta revista lo dan por bueno ya lo publican en forma. Estas prepublicaciones se hacen para asentar la prioridad que tiene un cierto grupo de investigación por un trabajo que sea. Si usted hace un trabajo complicado, invierte mucho dinero, mucho talento, mucho esfuerzo, envía el trabajo de prepublicación a una revista científica y puede suceder que por el motivo que sea se tarden mucho en analizar el trabajo y alguien lo publica antes. Eso puede generar una disputa. Generalmente se resuelve a favor de las personas que enviaron primero el artículo para revisión, pero se puede volver problemático eso. Ahora, por otra parte, si tiene usted una emergencia científica como estas, como la que estamos viviendo ahora, fíjese lo que acabo de decir, vivimos en una emergencia científica y no hay medio de comunicación en México que le dé espacio razonable a la ciencia. Esperemos que eso cambie. Bueno, el asunto es que si usted tiene una emergencia científica puede prepublicar un artículo para que otros investigadores digan, ay, a mí se me hace que lo que dicen estos cuates es cierto, voy a hacer mis propios ensayos porque a lo mejor eso me puede servir a mí para adelantar mi propio proyecto. Sirve para acelerar un poco el proceso de investigación. Si el equipo de investigación que está haciendo esta prepublicación tiene un prestigio razonable y lo que dice el artículo le suena bien a otros investigadores, esta información puede servir para disparar nuevos proyectos antes que el artículo salga publicado en una revista formal. Ese es el papel de las prepublicaciones. Existen fuentes de información en internet en donde se depositan estos artículos y cualquier persona puede en principio descargarlos. Son gratuitos. Entenderlos es otro rollo, pero descargarlos el que quiera. La organización que en este caso se dedica a recibir este tipo de artículos. Trabajos de investigación es una que está especializada en el mundo de la biología. Se la voy a deletrear. Es B, grande, I, O, R, X, I, B, chica. BioArchiv. Existe una organización inicial que se dedicaba a este tipo de cosas y que concentraba todo tipo de trabajos científicos. Archiv. Pero llegan tantos que existe ahora una cierta división y hay una sección que se dedica únicamente a artículos relacionados con las ciencias de la vida. Bio, R, X, I, B, chica. Allí puede usted buscar en el trabajo de Peter Kulen de Yohei Yamaguchi, Universidad de Bristol. ¿Qué es lo que encontraron los investigadores y por qué tanta laraca? Ahí le va. Resulta que a la hora de hacer pruebas con muestras de virus. Acuérdese que hace poco, perdón que haga el paréntesis, pero es importante, hace poco le dijimos que entre otras cosas se desarrollaron técnicas que permiten cultivar grandes cantidades de virus en laboratorio. Y también se pueden crear ratones con modificaciones genéticas humanizar molecularmente a los ratones de laboratorio para que se enfermen de coronavirus, para que se enfermen de COVID-19. Esto sirve para analizar, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de contagio de COVID-19. Si algo puede contagiar al ratón, es seguro va a contagiar a los seres humanos. Sirve para probar terapias, para probar vacunas, acelera mucho el proceso de investigación. Bueno, entre otras cosas, estas técnicas permiten fabricar, las técnicas que le hemos reportado recientemente, fabricar muchísimas copias de virus para que puedan ser analizadas en laboratorio con facilidad. Bueno, como consecuencia de esto, estos investigadores tienen en la mano grandes cantidades de este virus y pueden someterlo a pruebas y encontraron un detalle valioso, de principio inquietante, pero es muy valioso. Resulta que estos investigadores, y por cierto, esto es confirmado por otros investigadores alemanes, ahorita les digo quiénes, parece que existe una segunda proteína de membrana en las células humanas que puede servir de enganche para SARS-CoV-2. La proteína de pico no solamente se puede pegar a la proteína que ya hemos mencionado en otras ocasiones, sino a otra que se llama NRP-1, la neuropilina 1. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, si esto resulta que es cierto, está en proceso de verificación, significa que es necesario, por una parte que es necesario afinar el proceso de creación de vacunas. Es necesario garantizar durante el proceso de desarrollo de una vacuna que la inmunidad que se genera es completa. Si por algún motivo una vacuna bloquea la posibilidad que tiene el SARS-CoV-2 de agarrarse a la proteína que ya hemos mencionado antes, pero no bloquea la posibilidad de que el virus se pegue a la neuropilina, entonces podrían seguir, usted podría vacunarse y aún así podría enfermar de COVID-19. Probablemente la infección no sería tan activa, pero podría usted enfermar. Este descubrimiento ayuda a evitar trampas que pueden descarrilar proyectos de desarrollo de vacunas. Seguramente este tipo de trampas han existido en el desarrollo de vacunas contra otras enfermedades. Quizá por eso durante mucho tiempo el desarrollo de vacunas fue tan lento, podía tomar 10 años o más. Es más, para algunas enfermedades que trató el mismo Pasteur o Robert Koch no existen vacunas todavía y no nos quedaba claro por qué. Esto podría ayudar a aclarar cuando menos parte del misterio. El proceso de infección de los virus no necesariamente puede ser disparado cuando un virus se agarra siempre a la misma proteína. Puede haber más de una proteína en la membrana de nuestras células que pueda servir de punto de entrada. ¡Sorpresa! Bueno, esta es una noticia buena porque permite evitar trampas que puedan retrasar el desarrollo de muchos proyectos de vacunas. Le digo que hay varios centenares de ellos y hay cada vez más. buena noticia, pero hay otra cosa más. La neuropilina es una proteína que ya es conocida por médicos, no solamente por biólogos. Estas proteínas se sabe que tienen algo que ver con el desarrollo de nuevas conexiones en el cerebro, por ejemplo, en el sistema nervioso, incluso el crecimiento de células del sistema nervioso. Se dice que las neuronas no se pueden reproducir, que cuando se pierde una neurona ya no se puede reemplazar. Y esto no es exactamente cierto. Incluso a una edad muy avanzada, si usted está razonablemente sano, puede usted formar memorias, puede acordarse de lo que comió ayer o del teléfono de algún familiar. Aunque le cueste trabajo, no, pero se puede acordar. Bueno, eso ocurre porque su cerebro todavía llega a construir neuronas nuevas que ayudan a crear los circuitos necesarios para almacenar esa información en una región del cerebro que está cerca del centro del cerebro que se llama el hipocampo. Si la producción de neuronas frescas en el hipocampo puede seguir a los 80, 90 años de edad. Si hay algo que afecte al proceso de desarrollo de nuevas neuronas en el hipocampo es que se vienen problemas de memoria y tiene algo que ver con el Alzheimer. Eso por una parte. Por otra parte, también la neuropilina de alguna manera facilita el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Es un proceso que tiene mucha importancia en distintas partes del cuerpo. Otro día platicamos lo que es la angiogénesis, que entre otras cosas es un fenómeno con el que se empezó a juguetear en el mundo de la cardiología hace años para regenerar parte de la red de arterias que ayudan a mantener alimentado al músculo cardíaco después de un ataque cardíaco. Es toda una historia sabrosa, pero que no tiene que ver con COVID-19. Bueno, las neuropilinas parece que tienen entonces, digo neuropilinas plural porque hay dos, la NRP1 y la NRP2. Neuropilina 1, neuropilina 2 y ahí viene el número. Resulta que si usted toma una célula cancerosa en personas que tienen leucemia o linfoma, bueno, linfoma desde la perspectiva de algunos médicos es una forma de leucemia, pero cuando usted toma células cancerosas de cierto tipo va a encontrar que tienen muchas moléculas de neuropilina en la membrana, neuropilina 1. Es por eso que desde hace ya tiempo se han desarrollado medicamentos que cubren a la neuropilina 1. Se usan para el tratamiento de cáncer. Resulta que cuando bloquea usted la neuropilina 1, por algún motivo que todavía no se entiende bien, disminuye mucho el proceso de metástasis, que es la parte más grave del cáncer. La formación de un tumor de rápido crecimiento que comienza a comerse lo que necesita el resto del cuerpo para vivir ya es algo muy malo, sobre todo si este tumor está creciendo en un lugar que resulta difícil de acceder, con un bisturí por ejemplo. Pero encima de todo los tumores empiezan a soltar células que viajan por el cuerpo y se empiezan a fijar en otros lugares. La migración y adhesión de las células cancerosas es fundamental para el proceso de metástasis. Cualquier cosa que bloquee a estos dos fenómenos que están asociados disminuye en mucho la mortalidad de algún cáncer. Usted puede reducir al mínimo la posibilidad de metástasis y eso puede largar mucho la vida de un paciente e incluso puede abrir el camino para curarlo. Bueno, pues la neuropilina 1, y todavía no se acaba de entender bien a bien por qué, parte de la investigación que se hace sobre el cáncer, inhibe la migración y adhesión celular en casos de cáncer. Es decir, en pocas palabras bloquea los dos factores fundamentales del proceso de metástasis y es por eso que existen medicamentos que ya se han probado en humanos que bloquean la neuropilina 1. Y esta es muy buena noticia porque resulta que los tratamientos que involucran a otras sustancias que pretenden bloquear la entrada del virus a las células. Hay varios medicamentos que se supone ayudan a reducir la unión del virus a la célula que ataca. Estas terapias funcionan, pero no todo lo bien que uno quisiera y no se acaba de entender bien por qué. Esta podría ser cuando menos parte de la explicación. Usted a lo mejor puede bloquear que el SARS-CoV-2 se pegue a los receptores conocidos, pero resulta que tiene una segunda puerta de entrada que le desconocíamos a nuestras células, la neuropilina 1. Si usted toma el medicamento que se utiliza para el tratamiento de gente con cáncer, de estas variedades de cáncer, y lo administra de una manera que usted sabe que no le va a hacer daño grave al cuerpo de la persona. Esto lo sabemos porque hay mucha gente que ha recibido antagónicos de la NRP1, es decir, sustancias que bloquean a la NRP1. Ya sabemos hasta dónde se pueden aplicar, qué efectos secundarios tienen. Son medicamentos aprobados para su uso en humanos. Bueno, si usted utiliza ese medicamento en humanos con las guías que han sido desarrolladas por las personas que construyeron este medicamento y que han sido aprobadas por la comunidad médica internacional, usted podría hacer más efectiva la terapia contra coronavirus, porque ya no solamente le está bloqueando la entrada por la puerta principal al virus, sino también por esa puerta lateral que desconocíamos hasta hace poco. Es por eso que este trabajo es especialmente importante. está abriendo la posibilidad de mejorar sustancialmente la terapia contra COVID-19. No solo eso, está abriendo por un lado la posibilidad de entender mejor a nivel molecular cómo es que este virus se está pegando a las proteínas que ataca. Y ese conocimiento no solamente nos va a permitir desarrollar mejores vacunas y mejores tratamientos para esta enfermedad, va a servir para destrabar mucha de la investigación sobre otras enfermedades producidas por virus. Esto podría mejorar en mucho la terapia contra todas las enfermedades virales. Y si usted ve la cantidad de personas que muere cada año por enfermedades virales, se va a usted de espaldas. De gripe puede llegar a morir, de gripe común, cuando no hay una epidemia especialmente grave, sino simplemente por la endemia de gripe normal, es decir, en un año normal de gripe, puede morir más de un medio millón de personas, 650 mil personas, una cosa así. Los datos los va a encontrar usted en la página de la Organización Mundial de la Salud. Si a eso le suma el número de gente que está muriendo de distintas variedades de hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, para las cuales, por cierto, ya existe cierta defensa. Hepatitis B hay una vacuna, hepatitis C hay un tratamiento que es asquerosamente caro, pero bueno, funciona. Si ve cuánta gente está muriendo de sida todavía, que sigue siendo muchísima. Si ve cuánta gente está muriendo de otro tipo de enfermedades, como puede ser fiebre amarilla, que afortunadamente ya no es tan común como lo fue en su época, si ve cuánta gente está muriendo de dengue y de otras enfermedades, el virus del oeste del Nilo, etcétera, etcétera, la lista de enfermedades virales es amplia. Si ve cuánta gente está muriendo todos los años y cuánta gente ve disminuida su calidad de vida, sus posibilidades de trabajar, etcétera, por una infección viral, verá que este descubrimiento podría ayudar a crear unos beneficios enormes para la sociedad humana en un futuro no muy lejano, probablemente en un futuro cercano. Lo que estamos aprendiendo sobre COVID-19, el paso acelerado de investigación que está ocurriendo porque por fin hay algo de dinerito para la ciencia, podría de pronto traducirse en unos beneficios espectaculares a mediano plazo para toda la sociedad humana. Porque tiene tiempo que se viene buscando la forma de desarrollar una vacuna genérica contra la gripe, se la pone usted una vez de pequeño, a lo mejor de grande se pone usted un refuerzo y se acabó la gripe para siempre. A algunas personas no les va a gustar esto porque se acabó el pretexto para quedarse en casa en lugar de ir a trabajar, pero bueno, a la gente que le gusta su trabajo, esto le va a venir de perlas. Vacunas contra catarros comunes, vacunas contra prácticamente cualquier enfermedad viral, la reducción en el costo sanitario de atender esas enfermedades en todo el mundo sería espectacular. Ese dinero se podría ir a otro lado y ayudaría a mejorar, si es que se usa de la manera apropiada, ayudaría a mejorar la calidad de vida de millones de familias en todo el planeta. El aumento en la productividad. Se pierden millones de horas, hombre, millones de horas ser humano, diría yo, en todo el mundo, por gripes y catarritos y ese tipo de cosas. Esa pérdida tan grande desaparecería y el aumento de productividad de nuevo generaría más riqueza que se podría, si es que encontramos la decencia para ello, repartirla de manera decente entre todos los seres humanos. Mejor calidad de vida para todos. Y todo esto como consecuencia de este tipo de descubrimientos. Bueno, antes de irnos, el primer equipo que encontró este asunto de la neuropilina es el de Peter Kulen y Yohei Yamaguchi de la Universidad de Bristol. Y hay otro equipo dirigido por Michael Simons, Mikael Simons, con K, de la Universidad Técnica de Munich, que también aparece en Bioarchive. Este trabajo también apunta en la misma dirección. El primer trabajo, el trabajo de Peter Kulen y Yohei Yamaguchi, demuestra que un fragmento de la proteína de pico, una esquimita de esa proteína, se le puede pegar a la NRP1. Es lo que demuestra ese trabajo. Y el trabajo alemán demuestra que un anticuerpo que bloquea la NRP1 puede bloquear infección por coronavirus en células humanas. Está por confirmarse. En una de esas descubrimos que para que estos virus puedan entrar a nuestras células tienen que agarrarse de dos proteínas y no de una. O si se agarra nada más de una, a lo mejor la infección no es tan efectiva. Estamos en el proceso de descubrirlo. Gracias al trabajo de estos investigadores, dentro de poco le vamos a saber un secretito sucio más a SARS-CoV-2. Y eso ayudará al desarrollo de mejores tratamientos y mejores vacunas. Y volvemos a lo mismo. Esté usted tranquilo. Siga las recomendaciones de las autoridades. Manténgase tranquilo. Y dele tiempo a la ciencia. Acuérdese que tiene a las personas más brillantes, a muchas de las personas más brillantes del planeta, trabajando día a día por usted y por los suyos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.